Pero ahora nos vamos a tomar un recredito. Esto que hacemos de vez en cuando de meternos en el laburo de alguien, un laburo que puede ser muy raro, muy curioso o muy común pero que no sabemos cómo se hace. Hoy vuelve la columna Yo Hago, la sección Yo Hago, a Pasaron Cosas después de dos semanas en la Feria del Libro y volvemos con un tipo que nos mima cotidianamente. Este Sebastián es el especialista en elaboración de café que nos mima con el café de Soma. Es el dueño de ese maravilloso lugar que yo de vez en cuando visito, ahí en Florida, en Vicente López. Y hoy, encima, cumpleaños. Cumpleaños Soma, cumpleaños él como tostador de café y barista. Bienvenido Seba, gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Qué bueno estar acá, mi programa preferido, que los escucho cada vez que puedo. Así que, un placer, un honor. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a Soma. A Soma, sí. Decía Ale que, claro, hoy, 16 de mayo, cumple 8 años en emprendimiento. Bueno, Soma, me imagino que tiene que ver con la droga que consumían en un mundo feliz, ¿no? Exactamente. Bueno, Gli Brazo, para el que no lo leyó, de Aldous Huxley, una distopía de esas futuristas que hoy parecen una boludez. Sí, hoy ya. Al lado de lo que terminó. Mira la boludez que escribió eso, ¿no? Claro, al lado de cómo terminó el mundo, en realidad. Un cuentito, un cuentito. Un cuentito de fantasía, simplemente. Pero Seba, desde hace mucho tiempo, nos regala su café acá. Nos enseña a beber buen café y nos dice, suelten ese café de siempre, ese café que toman en general los argentinos. Están afectos al café, ¿no? El cafecito, a sentarse a compartirlo. Sí, sí. No tanto como en todos los países por ahí europeos y eso. Se toma mucho mate acá, más que café. Claro. Muy poquito porcentaje de café. Pero el porteño es de sentarse a tomar un café, ¿no? Es más de claro. Un cafecito mal preparado, muy caliente, hecho por el mozo, el que cobra, el que está cerca de la máquina, hace el café, como sale, sale. Primero eso. ¿Por qué está mal preparado el café acá en Buenos Aires, a ver? Porque tenemos, a ver, no quiero meterme en líos, pero tenemos una cultura que viene más de, con el café, más de los españoles que de los italianos, por ahí. Ajá. Y los italianos son, digamos, los primeros en esto y han creado la mayoría de las cafeteras y lo que es el café expreso bien preparado y estas cuestiones y, bueno, hasta el cappuccino mismo. O sea, en España se toma mal café. Sí, claro que sí. Mirá. Vos sabés que en su momento hubo un artículo de Daniel Pardo de esto en la BBC, un corresponsal acá, diciendo que es el peor café del mundo el que se toma en Buenos Aires. Sorprende porque es una ciudad de cafeterías, además. Sí, hoy en día, sobre todo en Capital, hay mucha cafetería de especialidad. Fue como un boom, viste, abrían dos por día. En el momento había una estadística, dos por día. De New Paris Pollo. Exacto, se decía exactamente eso. ¿Y ahí mejoró el café? Claro, si vas a ese tipo de cafeterías están... A ver, uno tiene que aclarar que es cafetería de especialidad cuando en realidad simplemente es gente que sabe cómo tratar un café, digamos, ¿entendés? Claro. No es lo mismo. Yo sé que por ahí no quiero caer en fundamentalismos ni de un lado ni del otro, porque hay gente que es fundamentalista del mal café y viene y discute, se sienta a tomar café y te discute y te trata mal diciendo, yo te pido un café doble acá en Buenos Aires, ¿qué pasa a eso de otro país? Se va diciendo, pero estás unos imbéciles, me ha pasado, en serio. Hay algo con los nombres, Eva, de verdad. Hablemos del tema. Hay algo con los nombres que les ponen en las cafeterías de especialidad que es Flat White, Macchiato. Bueno, a ver, ¿qué es un Flat White? No sé, boludo. Café con leche. Yo quiero un cortado, Seba. Está perfecto. ¿Entendés? No es que soy ese que te va a discutir, pero quiero un cortado. Sabés que si vas a Soma, querés un cortado y te damos un cortado. Exactamente. Querés un café con leche, te damos un café con leche. Eso me enamoró de él cuando fui. Mirá, la primera vez que fui, no fui al que tienen atrás patiecito. A la cafetería, fuiste a la despensa. Fui al mostrador, a la despensa. Sí. Hermoso lugar, con bolsas de café a granel, con cafeteras de todo tipo. Y le pedí un cortado y me dio un cortado el chavo. Sí, sí, tal cual. ¿Cómo es un cortado, a ver? Un cortado es mitad café, mitad leche. Así nomás, así nomás. ¿Y cuál es la diferencia entre Flat White y café con leche? Puede haber dos diferencias. El Flat White es un café con leche, claramente. Se llama Flat White porque la leche se emulsiona de una manera que queda bastante plana. A diferencia de un cappuccino, que es una leche muy cremosa. El Flat White, todo el mundo te dice, ah, esto es yanqui de mierda, cipallo. No viene de Estados Unidos, viene de Australia o de Nueva Zelanda. Países donde tienen una cultura muy fuerte de café. Entonces, se arma una receta o un recetario de cafés o una carta de cafés basada en cafés que andan muy bien, que son de diferentes partes del mundo. Entonces, vos tenés cappuccino, macchiato, latte, todo italiano. Espresso, ristretto, todo italiano. Pero aparece en el Flat White. Después aparecen unos con unos nombres que yo directamente los tacho y le pongo nombres. Por ejemplo, algunos le dicen el long black, yo le llamo estirado. Otros le ponen, qué sé yo, no sé, no sé. El magic, y yo le digo cortado en jarrito. O dopio cortado y es lo mismo. El long black sería el lungo, el italiano. Es parecido, el lungo en realidad es como con poco café, mucha agua. Claro, eso, como un café largo y liviano. Tiene un poco más de café, un poco menos de agua, digamos. Ahora, me quedé pensando, si los gallegos y los españoles en general, acá en Buenos Aires se le dice gallego. Sí, sí, está todo bien, no pasa nada, no ofendiste a nadie. Sí, un poco sí, me parece. Pero el bar de gallegos típico, que era una cafetería, ¿no? Básicamente un lugar donde ibas a pasar el rato, a pasar el tiempo, a quedarte ahí. ¿Por qué vendían café? ¿Por qué se les daba por poner ese comercio si los tipos no estaban acostumbrados al buen café? Porque, a ver lo que pasó acá, que los primeros tostaderos que aparecieron acá fueron puestos por españoles. Entonces, la cultura de café fue a partir de cafés que trajeron y que tostaban los españoles o que torraban los españoles, porque en España hay café torrado como acá. A ver, empecemos desde ahí. ¿Qué diferencia hay entre torrar y tostar? Ahí está. Tostar café es poner café verde en una tostadora, que es un tambor. Antes eran bochas, pero ahora son tambores, que tienen una fuente de calor. Y va girando con unas aspas que tiene adentro, va girando y se va tostando. En el momento que café hace, bueno, tiene varios procesos. Yo en el momento se escucha un crack, se llama el crack. En ese momento se hace el desarrollo, vos controlás la temperatura un poquito para que desarrolle unos minutos. Lo sacás a un enfriador y se acabó todo el proceso. Cuando vos torrás café, lo que estás haciendo es tratar de disimular los defectos que trae el café. Son cafés que por ahí mezclan café fermentado con café que estaba verde, que no se podía recolectar. Son cafés malos. Entonces, para disfrazar los sabores que te puede generar ese café, que puede tener como, no sé, un sabor acético, una cosa muy asquerosa. Como ácido. Exacto, ácido, pero tirando acético, no ácido frutal como tiene un buen café, ¿me entendés? Ah, tirando vinagre. Exacto, ese café se disimulaba tirándole un 40, un 30, lo que cada uno decida, de azúcar y se quema con azúcar y vos estás tomando un producto cancerígeno, estás tomando azúcar, café con azúcar quemada, café malo con azúcar quemada. Pero pará, pará, entonces quiere decir que esos paquetes que dicen torrado suave... No hay que comprarlos nunca, jamás. Torrado suave o torrado intenso son dos variedades de la chotez. Te lo dice un chabón que cuando compraba café hace 20 años y pensaba que la onda era el torrado intenso. Claro. Bueno, estaba tomando mierda y así un día me agarré, me intoxiqué. No, pa. Y ahí fue que empecé, siguiendo los consejos de un tipo que tenía una cafetería, que quedó medio loquito, un tipo muy especial en Neuquén, yo vivía en Neuquén cuando era más joven, me decía al café no se puede mezclar con azúcar, ni en el tostado ni cuando está en la taza, no se puede mezclar con azúcar, los problemas con el café son el azúcar, no el café. El café es bueno, decía el chabón, y todo el mundo siempre dice que el café es malo, ahora no, pero antes decís... Cuando decís sin azúcar, también es sin edulcorante, sin nada, se toma así el café, como el té. Cada cual tiene derecho a arruinar su café como quiera, ponele canela, leche, lo que vos quieras. Democrático. Yo te lo preparo como vos me digas, yo lo que no le pongo es azúcar, a eso le agregás vos. Pero entonces el tipo ese me dijo eso y encontré en San Telmo, donde me vine a vivir a Buenos Aires, qué sé yo, encontré un tostadero de café a una cuadra de mi casa, después de unos años alguien me dijo que había un tostadero. Fui, lo visité, me hizo pasar, nada, estuvo buenísimo, se llamaba La Peruana al lugar. Y empecé a comprarle café a él, desde que le empecé a comprar café a él, empecé a entender un poco esta cuestión y empecé a quemarle la cabeza a todo el mundo con el tema de no le pongas azúcar, no compres torrado, qué sé yo. A tostarle la cabeza. A tostarle la cabeza, sí. Y bueno, y así fue que terminé cuando quise cambiar un poquito de mi vida con respecto a la profesión, yo soy docente, soy músico, dije quiero agregar algo, nació mi hijo hace ocho años justo y unos meses y dije nació mi hijo, no quiero trabajar 40 mil horas como docente porque ya tengo la cabeza trollada de esto y quería buscar algo que sea con las manos como la música a veces yo y empecé a pensar en pasiones que uno tiene y dije el café, si estoy... Está buenísimo, lo que pasa es que después el café se fue haciendo cada vez más sofisticado y ahora tenés los cafés de especialidad acá en Palermo sobre todo, pero en el centro también, algunos, qué sé yo. Por todos lados, en todos los barrios. Y después la compra del café también tostado o más sofisticado. Sí, vale, es más caro, esa es la verdad. Eso te iba a decir, que es mucho más caro. Te puedo explicar por qué. Ahora me explicas por qué. ¿Por qué no hay una gradualidad? ¿Por qué no hay cosas en el medio? Hay cosas en el medio. ¿Ah, sí? Sí, claro que hay cosas en el medio. Lo que pasa es que esas cosas... A ver, hay como una brecha muy loca que es ir a comprar café a un supermercado donde vos compras un café que no sabés cuándo fue tostado, que puede tener seis meses de rotación, que puede haber pasado en un depósito hasta que el distribuidor y qué sé yo... No, que básicamente son tres o cuatro empresas las que... Tres o cuatro empresas, muy grandes, pero que no se dedican al buen café, se dedican a la cantidad, no a la calidad, a exportar, a que llegue a todo el país. Y el café de especialidad es un café que viene con una... Viene con puntaje, viene con una nota de cata, viene con una planilla de especificaciones, de trazabilidad de ese café. Y por supuesto son cafés mucho más caros. O sea, nosotros los tostadores, comprar una bolsa o varias bolsas de ese café cuestan un fangote de guita. ¿Cuánto cuesta una bolsa de café? Y una bolsa de café de los buenos puede estar 20 dólares el kilo masiva y multiplicarlo por 70 kilos que trae la bolsa, termina siendo un palo y pico una bolsa de café. Y hay más caros también. Por ahí cuesta 2.000 dólares una bolsa de... Por decir un número así fácil, 2.000 dólares, 2 millones de pesos. Una bolsa de 70 kilos. Una bolsa de 70 kilos de un café de Etiopía, de un café de, no sé, qué sé yo, de Kenia, o un café puede ser de Centroamérica, pero muy sofisticado. Bueno, y eso hace que después la diferencia de precio en el kilo se vaya de 10 lucas, un café berreta común, a cuántos, 70... Y el kilo sí, por ejemplo, no sé, en Soma, no sé, Perú, el kilo de Perú, decir que cuando yo te vendo un cuarto tiene un precio, cuando te vendo un kilo es como si fuesen 4 cuartos, pero con un 10% menos como para equilibrar para abajo para que sea más fácil, porque ya hacemos un 10% en efectivo, si traes tu paquete te cobramos, no te cobramos el paquete. Nada, hacemos todo para que a la gente no le salga tan caro. Pero aún así es un billete. O sea, un Brasil bueno, un Brasil bueno, si vos traes el paquete este, pero lo reciclas y volvés con este paquete, no te cobro el pack y por ahí te cuesta 12.500 pesos un cuarto. O sea, 50 lucas el kilo. No, menos. ¿12.500? Claro, pero a eso le pones el 10% y sí, termina siendo 40 y monedas el kilo. O sea, vale 4 veces lo que vale el común y el doble lo que vale el pulenta de cabrales, ponele. Ponele. Claro, lo que pasa es que esas versiones chetas de las marcas tradicionales, ¿son muy distintas en el tratamiento que se le da al café? Yo no estuve ahí, no te puedo decir eso. No me quemé, no me quemé. Pero lo has probado. Hay algunos empresarios que no son muy buena gente. ¿Qué te iba a decir? Pero vos los has probado. No, sí, los pruebo y son una... No me gustan, voy a decir eso. Ok. Voy a decir lo que me pasa a mí. Bueno. A mí no me gustan. ¿Y cómo hacer si uno ya está restringido en el presupuesto, como le pasa a la mayoría de la gente que nos está escuchando, pero quiere sofisticar su cafecito? Es complicado, hay mucha gente... Yo tengo muchos clientes que vienen a tomar café a Soma. Pero me cuentan el café que toman en su casa. Porque, o sea, son sinceros y yo los entiendo porque yo no sé si yo no fuera el que tuesta el café, entonces puedo tomar tranquilamente estos cafés. Si podría ir a comprar o si elegiría ir a comprar un café de 20 lucas al cuarto, ¿me entendés? Porque yo sé que un cuarto a mí me dura cuatro días. Claro. Porque tomamos yo, mi compañera en casa y si viene alguien le convidamos café y vuela un cuarto de café. Y son 20 lucas que se te fueron. Pero después te pones a pensar, vas a comer, te gastás 20 lucas en 15 minutos que te dura un plato de comida porque tarda 40 minutos en llegar y en 15 minutos lo mataste. Es cierto eso. Y el café por ahí te dura una semana o si lo dejás en el freezer y... También hay gente que hace eso. Se compra un café bueno, lo tiene en el freezer para sacarlo cuando... Los fines de semana, me dicen. Yo te lo tomo los fines de semana. Ah, mirá. Y en la semana me tomo el que dijiste vos o alguna otra marca. ¿Y vos recomendás eso, guardarlo en el freezer? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? En el freezer, como cualquier alimento, detiene un poquito la oxidación y dura más el aroma y el sabor. Esté molido o esté en granos. No se congela. Hablando de aroma, no aguanto más que estemos hablando de que no estés haciendo café. Yo quiero un café. No, porque trajo un montón de utensilios para hacerlo. Seba, que nos acompaña hoy en el Yo Hago. Seba Galinal es el dueño de Soma que nos mima habitualmente con los cafecitos que toma a pasar o en cosas. Bueno. ¿Qué es eso? ¿Una balanza de precisión? Esto es una balanza, una balanza. Ahí va a traer más cosas. Sí, cuidado que en este equipo es justo una balanza de precisión. No puede comprometer. A mí me gusta ese que parece un elongador de... ¿Eh? Eso. No sé cómo llamarlo. Es una jeringa. Esa jeringa se llama Aeropress. Es una cafetera, una cafeterita que ahora vamos a poner en... Como la italiana, como la... ¿Viste la italiana? La francesa. La francesa, perdón. La italiana es la Volturno. La italiana es la Volturno. La Volturno es una marca. La francesa está buenísima. Yo hago el café de Soma y en la Volturno. Vos sabés que en mi casa yo también. Sí, me encanta. Tengo un par de medidas. Qué acrimoso, me encanta. Pero ¿esto cómo funciona, Seba? Y bueno, esto es así. Puso un doble tubo arriba de una balanza de precisión. Sí, esto es una... Yo empiezo a sospechar que va a destilar metanfetamina o algo así. Pueden ir a YouTube para verlo, ¿eh? Eso. Vayan al canal de Radio con Vos en YouTube que ahí lo ven a Seba a preparar la magia que está preparando. Bien. Esto es una Aeropress, es una cafetera que es bastante, bastante moderna. La inventó el mismo tipo que inventó el Frisbee. Me está jodiendo. Sí. Datazo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es limpiar el filtro. Siempre un filtro de papel hay que limpiarlo con agua. Ah. Le sacamos los restos de celulosa. ¿Por qué hay que limpiarlo con agua? El gusto a papel, el resto de celulosa que le pueden modificar el sabor a la bebida. Hay que hablarle al micrófono si no lo pones ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Méteré. Bien. Bueno, vamos a hacer método invertido, se llama. Tenemos la balanza y le vamos a meter, vamos a hacer una receta con un ratio 1.16. Así que le vamos a meter... 1.16, que es una bomba. 1.16 es 1 de café por 16 de agua. Ah. El café, las recetas se miden en ratio como cualquier cosa química. Es 1 de por tanto. Esto es 1 de café, 16 de agua. O sea... O sea, ahora con una calculadora alguien me ayuda. Yo le voy a poner... No sé. A ver. ¿Tenés una calculadora ahí? Sí. Media cucharita, digamos, de esas que podrían llamarse soperas. Sí. 17 gramos le puse, que son más o menos una cucharada y un poco más de y media soperas por 16. ¿Cuánto? A ver, 17 por 16. Sí. 272. Es un montón y se me va a caer afuera. Le vamos a poner menos café. Porque esto más de 2.40 no entra. 13. 13 me parece que va a andar. Bien. 17 por 13. No, 13 por 16. Ah, 13 por 16. 208. Bien, bien el economista. Estamos a la idea. 208, excelente. Excelente. Bueno, vamos. Pero es la tensión de hacer un café. Sí. Claro, claro. El café es así. Se siente un aroma riquísimo. Vamos a hacer lo que se llama el blúmino, la preinfusión, que es cuando florecen los granos y sale el dióxido de carbono. Riquísimo. Este tipo está haciendo poesía, ¿no, café? Mirá lo que sé. Quiere que florezcan los granos. No saben lo que huele este estudio. Ahí le pusimos más o menos la mitad del agua. Lo vamos a dejar. ¿Por qué la mitad del agua? Un minuto. Porque para hacer el blúmino o la preinfusión, le pones una parte de agua para que salga el dióxido de carbono y después le pones el resto. Ah. Entró en contacto con el grano, ¿no? O sea, no con el grano, con el molido. Con el café molido. Eso está molido. ¿Para qué tipo de cafetera? Este está molido. En realidad, este está molido porque yo iba a preparar café en un filtro de papel que se llama una cafetera que se llama B60, pero me olvidé la mitad de las cosas. Y como también había traído esta, dije, bueno, lo hacemos en esta. Está bien, pero... La molienda para esta es un poquito más fina. Ok, pero hay molienda para café de filtro. Hay molienda para todas las cafeteras. Para espresso. Lo vas a asomar y decís, me lo molés para tal cafetera y te lo molemos para esa cafetera. Buenísimo. Para espresso de areña, para Aeropress, para Volturno, o sea, para Moca. Necesito saber cómo sigue funcionando ese aparato. Cómo sigue funcionando, vamos a poner la otra parte del agua. Sí. Dijimos 208, ¿no? Sí. Vamos a llegar hasta 208. Están midiendo los centímetros cúbicos del agua que le pone a la infusión. Bueno, me pasé un poquito, pero no importa. Estamos en la radio. O sea, siempre se hace primero una parte con el agua y después... En este tipo de cafetera siempre haces una preinfusión, un blooming, para que salga el dióxido de carbono y después le metés el resto del agua. Bien. Bien. Le vamos a poner el filtro con el portafiltro. Vamos a usar este adminículo para que entre ahí. Sí. Entonces ahora hacemos así. Como una especie de embudo. Sí. Prácticamente una molotov lo que armó Sebastián. Ah, y ahora aprieta. Por medio de la presión hacemos la extracción del café. Bueno, ya noto una primera cosa. Este café es un café más clarito que el torrado tradicional. Es un café más clarito. Todos los filtrados y sobre todo con papel siempre tienen que ser claritos y tirando a rojizo. Si a vos un café en una máquina de filtro o hecho con filtro te queda oscuro te compraste un café de mierda. Esa es la verdad. Pero señor, le está rompiendo el sueño a un montón de gente. Explico por qué. El papel retiene los aceites. Los aceites son los sólidos que le dan el color al café. Entonces cuando vos tenés un filtro de papel no te puede quedar oscuro. Si te queda oscuro el café está quemado. Por eso cuando hacen cafeteras de filtro eléctrica y todo vienen y me dicen che me quedó muy aguado el café. Le digo no, no. Si vos querés un café oscuro y le querés poner leche comprate una como dijo en una Volturno o sea una moca. Entonces ahí te queda un café con más concentración de sólidos. Ahí tenés otro tip si estás escuchando si querés ese café negro bien negruzco que te dan en el bar del gallego la Volturno es lo tuyo y son realmente económicos. A mí la Volturno me sale bien oscuro y esto es todo cremoso como aceitoso. Claro. O sea que si te traen un café así no es que te trajeron un café lavado. ¿Cuál es la cámara? ¿Esa o esa? Acá, acá. Esa es la tuya. Si vos tomás un café un café filtrado con papel te va a quedar un color entre rojizo y marroncito pero tiene que ser clarito. ¿Sí? Y va a ser una taza muy limpia con un gran aroma con mucho sabor pero muy suave nunca le pongas leche a él. Bueno, servítelo que es una maravilla lo que huele eso. Por favor. Estamos aprendiendo un montón de café con Seba Galinal que está aquí en el Yo Hago Hoy Yo Hago Café este tipo hace café de principio a fin ¿no? Lo tuesta trae la bolsa de 70 kilos dice que torrarlo es arruinarlo y un poco nos dice que hemos vivido equivocados ¿no? Lo prueba Gaby Vulcano en este momento Solo también te tengo una cosa acerca de lo que dijiste del color que uno está acostumbrado al café negro y uno le dice el café bien negro bien oscuro ¿eso habla de una mala calidad? No, depende cómo se prepare por eso te digo si vos tenés un café preparado con una extracción rápida y a presión como puede ser una cafetera expreso o como puede ser una volturno que tiene la presión que le da el calor que llegará no sé a tres bares y una cafetera de una cafetería por ahí tiene nueve bares de presión el café sí es oscuro porque deja pasar todos los aceites Ahora sí lo prueba Gaby Vulcano que va a dar su veredicto del café que acaba de hacer en ese émbolo curioso Estamos tomando Perú Riquísimo Bien Y muy fuerte Ves el color y no te imaginas que tiene el sabor que tiene Ahí está En eso hemos vivido equivocados Riquísimo Yo necesitaba la negritud del café hasta que lo conocí a este tipo Bueno, ¿qué característica tiene el café de Perú que no tenga el colombiano o el brasileño? A mí me gusta mucho el café brasileño Mirá, el café brasileño suele ser un café con bastantes notas a chocolate como todos los cafés pero más marcadas y no suele tener complejidad por el tipo de suelo por la altura y por el tipo de sembrado En Brasil en general es más industrializado con recolección en general con máquinas y eso entonces suelen trabajar cafés que son buenos pero que las características la amplitud térmica y eso y el suelo la nutrición y todo no es tan tan buena como en Colombia o como en la selva amazónica este café es amazónico entonces tiene otra complejidad entonces no suele tener así de cítrica ni así de semálica ni tan frutal suele ser más chocolate Tengo bodegueros reclamando su lugar en el Yo Hago ahora que te están escuchando Seba porque encuentran el parentesco con eso Yo también lo encuentro me encanta Sí, claro ya para manguer estamos nosotros querido Lo que quiero cerrar preguntándote es cómo hacer para no fundirnos porque todavía no nos dijiste ese punto intermedio entre tomar el café choto al que estamos acostumbrados y desembolsar tan grosso No es tan difícil uno tiene que elegir en qué invierte en la vida hay quien invierte en vinos y vos decís no, este café es carísimo y se compra unos vinos de 20 lucas 30 lucas hay gente que invierte en café y dice este es mi gusto yo necesito desayunar todas las mañanas cosas ricas y si no no sé qué decirte Pero intermedio intermedio así como vos me decías por ejemplo tenés una variedad vos que no se va tanto Brasil buscar cafés de Brasil suelen ser más baratos por temas de que son también de una calidad por y no tan alta y porque también está más cerca y hay un comercio mucho más fluido con Brasil y una logística muy asentada entonces terminan siendo cafés que valen la mitad de lo que valen los cafés más de especialidad y dónde buscarlos se va porque uno está acostumbrado solo a la góndola del supermercado bueno yo vendo dos cafés de Brasil pero bueno tampoco valen mucho más o sea valen ya lo que ya te digo valen 12 lucas al cuarto valen por ahí café bueno más barato que eso con el dólar que tenemos el café se compra en dólares el precio está en dólares y además su precio en dólares en este momento está caro o barato a nivel histórico el precio en dólares se mantuvo e incluso ahora en el último tiempito bajó un poco me acuerdo que había subido en la pandemia claro porque estaba en dólar oficial en dólar oficial estaba a 365 se fue a 800 900 eso hizo que se incrementó el café que comprabas por no sé 4.000 pesos el cuarto se te fue a cualquier cosa pero eso ahora en diciembre yo te digo en la pandemia en su momento había subido el precio internacional del café pero un poquito no fue tanto no fue tanto no fue tanto eso se más o menos se podía todavía bueno hay que buscar en todo caso una cafetería de estas de especialidad o un tostadero algún lugar que tueste claro por ahí vas a un tostadero de estos de antes y vas a tomar un café fresco y no son tan buenos cafés son más cafés regulares pero que se pueden tomar y si los vas a pagar menos claramente para café de especialidad con puntaje en cata con toda una planilla de especificaciones y sin mucha trazabilidad son caros todos esos caros sí todos esos caros bueno pero saben que no se dejen estafar llamen como ustedes quieran a su café porque Seba los habilita desde acá cortado es cortado como dijiste el otro café con estirado estirado se llama dame un café con leche no un café no se llama café se llama dame un café con leche que es la clásica dame un café con leche espectacular sí bueno vayan a buscarlo a Soma si están alguna vez por Florida por Vicente López está la librería la vinoteca en Soma Cafetería ahí en José María Paz 1530 tenemos vinoteca librería que está hace un montón de años y es muy grosa ganó un premio nacional la mejor librería un lugar maravilloso además hay actividades a veces para chicos afuera que hacen de la propia librería esto es un polo gastrocultural alucinante gracias Seba por venir no ustedes esto es un placer para mi chicos ya saben Seba Galinal de Soma en Pasaron Cosas nada como un buen periodisticismo con informacidad con informacidad y analicidad de la conjuntura de ahora eso es Pasaron Cosas una síntesis llena de resumen de noticias tanto para el explotador de empleados como para el empleado explotado o la emprendedurita que se explote a su inmigra porque todos los seres humanos vivimos dentro del capitalismo aunque algunos que son patrones se manejan en el mundo de la finanza y ganan más dinero pueden vivir en el capitalismo pero en mejores habitaciones que los otros más grandes con linda vista con alguien que las linte y con derecho a sauna y pileta todos todos vivimos en el capitalismo y todos podemos escuchar Pasaron Cosas donde las noticias se las escucha para después olvidarlas